¡Buenas noches! Yo soy Mónica Escobedo, me presento con ustedes. ¿Quién es la primera vez que viene? ¡Levante la mano! ¡Mucho Virgen! El stand-up es una bola de locos tratando de que la gente se la pase bien, que se ría, que se desestrese, que piense. Que todo el día estuviste viendo el Twitter, el Facebook y puras malas noticias y una peor que otra. Llegas en la noche, prendes Comey Central o el canal que sea y te cagas de risa. Para mí eso es el stand-up, o por lo menos yo así lo veo, ¿no? Como una catarsis en medio de tanta podredumbre. El Tinder te dice, oye, ¿más o menos de qué edad lo vas a querer? Y nosotras le decimos, mi vida, de 18 a más de 50. Para el stand-up, claro que tienes que estudiar qué es un retroecano, qué es la regla de tres, qué es el giro tuerca, qué es el acta-out. Tienes que saber escribir un guión. Yo soy locutora y siempre me metí a cursos de todo. Qué de pintura, qué de cocina, qué de teatro, qué de todo. Entonces un día fui a dar al stand-up porque se empezaba como que, no a ponerse de moda, pero sí, todo el mundo estaba como volteando al stand-up, ¿no? Como que ya sonaba mucho. Entonces me metí al curso y ahí descubrí que me gusta mucho. Ahí descubrí que es justo lo que yo quería, que es escribir y decir pendejadas y ser como soy. Dije, de aquí soy, mira, de aquí soy. La vida real, la vida misma. O sea, hay veces en que no necesitas inventar demasiadas cosas porque ya pasan cosas cagadas y ya pasan cosas inverosímiles. Entonces yo me inspiro de la vida real, o sea, de lo que pasa, de lo que me cuentan amigos. Yo me nutro mucho de mis amigos. Si alguien tiene una palabra chistosa, la adopto. Si surge una frase, la adopto. Creo que todos nos juntamos con quien nos juntamos por eso, ¿no? Porque nos gusta cómo hablar, cómo se ríe. ¿Saben por qué? ¿Casi nadie levantó la mano? Porque a Chacán no se le presumen, no se le presenta, no se le pasea. Pues desde Teo González, Chespirito, a nosotros nos tocaban las comedias, por ejemplo, La Hora, no, La Hora Pico no. Antes, La Carabina de Ambrosio. O sea, antes eran más sketches. Polo Polo, por ejemplo. Yo escuchaba los cassettes completos de Polo Polo, me encantaba. Pero también antes teníamos media hora, podíamos estarnos media hora escuchando un chiste. Ahorita la gente ya no quiere estar media hora escuchando un mismo chiste. La única diferencia es que nosotros escribimos material original. Por lo menos de eso se trataría el stand-up, ¿no? De escribir tu guión, tú, original. No reflitear chistes. Mira, ha crecido tanto que tú avientas una piedra y le cae a un stand-upero. O sea, así de fácil. En donde sea. Y lo cual está bien porque quiere decir que estamos urgidos de escuchar cosas nuevas, ¿no? Chidas. Ha crecido un montón. La escena apenas lleva ocho años. Y apenas ahorita está empezando a haber agencias que se dedican a regentear stand-uperos. Apenas ahorita. Y va a seguir creciendo. Hay mucho hater suelto, ¿no? Ya es un trabajo ser troll. Yo los invito a que antes de criticar el stand-up lo vean. Y no nada más se queden con una impresión. Vean mucho. Vayan a ver shows en vivo y vean muchos. Hay mucha comedia. Hay comedia de Monterrey. Hay comedia de Mérida. Hay comedia de aquí del DF. Hay comedia en Querétaro. Hay comedia en Sinaloa. En muchos rincones de México, pues. Hay mucha comedia. No critiquen la comedia porque es un movimiento que nos hace falta en México. Nada más eso les digo. Chacal. Raza maldita. Pero qué ricos son cuando una los necesita. ¡Muchas gracias!